Familia, paisanos, me alegra saludarlos desde el municipio de Sora, Boyacá. Seguimos trazando la ruta por nuestra hermosa Boyacá. Aquí se siente paz y tranquilidad, con la amabilidad de su gente y su emblemático parque en piedra, que transmite historia y libertad. Sora ha forjado su economía con la ganadería y la agricultura. Sin embargo, hoy son muchos los nuevos residentes que llegan a vivir con sus familias en este hermoso municipio. Es indignante ver las olvidadas y deterioradas carreteras que cada día empobrecen más a nuestros campos. Esto requiere de una nueva dirigencia, más visionaria, con un gran espíritu emprendedor, que la lleve a un alto nivel de progreso, que entienda que las necesidades son desde el territorio y no desde el escritorio. Es hora de recordar cómo la tradicional clase política la ha tratado con mezquindad y mucha mediocridad. La ha tenido en total abandono. Solo le ha ofrecido mi caja. La falta de gestión también es corrupción. Y claro, lo mejor está por venir. Vamos a devolverle el rumbo a Boyacá.